He decidido que hoy me iré de aquí, en donde pueda ser feliz En un lugar que me diga siempre estarán para mí, cuando esté triste Puedo abrazar a la persona que me dé fuerzas para seguir Seguir y no dejar que ese dolor me consuma, haga que me derrumba Yo quiero vivir, quiero vivir, sonreír en la vida Le quiero ver como algo que nunca quisiera dejarla ir Solo tener el amor, la fuerza para poder seguir Yo quiero estar lejos de aquí, quiero reír y no dejar de sonreír Quiero demostrarle la vida que yo sí pude salir Que nada me dejó aquí y logré sonreír, logré dejar todo ahí Yo quiero estar lejos de aquí, quiero reír y no dejar de sonreír No dejar de sonreír Yo soy... Azafari ¡Adiós!